Gracias al programa de ampliación de redes de interconexión eléctrica rural en Aguachica Cesar, el municipio recibió el galardón de Mejor Alcalde Solidario e Incluyente 2022. Encendemos la Luz de la Transformación Rural. Eso así, yo creo que eso está haciendo casi como unos 20 años, porque pusieron la seña, abrieron huecos así y que ya iba a llegar la luz. Pues no, ¿qué? Eso nunca lo vimos, hasta ahorita sí. En un acto sin precedentes por la defensa de las familias del campo, la Administración Municipal Primero Aguachica, liderada por el alcalde social Robinson Antonio Manosalva Saldaña y la gestora social Leslie Rizo, junto con el apoyo de unos concejales, se logró la aprobación de la estampilla Proelectrificación Rural, garantizando el acceso de este servicio a las familias rurales. Y lo que más anhelaban ellos, la electrificación rural. Y hoy vemos la alegría de que por fin un campesino va a llegar a su casa, enchufar una nevera, tomarse un agua fría, un jugo helado. La estampilla Proelectrificación Rural es el proyecto que beneficiará a las familias rurales de la zona alta del municipio, brindándoles calidad de vida y bienestar a través del servicio de energía a 3.000 beneficiados. Yo tengo 42 años y la verdad nunca hemos tenido luz y esto es un gran avance para nosotros y la verdad que así se recupera el campo. El proyecto de electrificación es un proyecto que se ha dado por la oportunidad que hemos tenido de tener un alcalde que se ha identificado con las necesidades de la región. Esta administración, primero Aguachica, quedará en la historia por contribuir al desarrollo del campo como eje central de la construcción de Aguachica como ciudad-región. Nunca me olvidaré yo de ser alcalde, muy hermoso.